Tengo un amor escondido Y nadie sabe quién es Este amor es mi delirio Porque sí sabe querer Tu nombre no se lo digo Porque jude no decir Corazoncito querido Impaciente en tu vivir Y si acaso el destino Te traiciona, vos traiciona Viviré yo contigo Aunque diga lo que diga Tu nombre no se lo digo Porque jude no decir Corazoncito querido Ten paciencia en tu vivir Y si acaso el destino Te traiciona, vos traiciona Te traiciona, vos traiciona Viviré yo contigo Aunque diga lo que diga Su nombre no se lo digo Corazoncito querido Porque jude no decir Corazoncito querido Ten paciencia en tu vivir Corazoncito querido Ten paciencia en tu vivir No, no, no No, no No, no No ¡Gracias!